el que saque el lagarto y lleva el premio mayor yo creo que pollo lleva feate que yo creo que pollo lleva pollo lleva premio para que hable de verdad por calores camarón puro el desierto es que está yo que no anda todo esto porque no avance en esto hola es que cuando él vaya a hacerme un favor me dijo que le tengo que dejar cincuenta y me lo voy a hacer como fue que cada vez que me manda digamos que si Sandra le manda digamos que si un día de bendición un día de bendición me manda si son bendiciones me llegan cien a la bendición dice que le tengo que dejar cincuenta y si no es que cada favor es cobrado hija depende de cuánto sea la bendición hija que tal la bendición es de mil y usted solo cinco le va a dar a él es que no me puedo curate o se va a hacer el volado no me tengo que cantar no ella quiere que lo hagan después la canción curate cuál es la canción de Simba quien se la puede nadie esa hueva ahí está ahí está ahí está ahí está sigue ahí está dale 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 a quién le hago eso a él a él le tienes que hacer esta tonta a él sabe comer a él a él a mí me gustó el vídeo que mataron es esa es la que estaba diciendo fue si no a ella a ocho a como que vamos a una guerra ya te pintaste no tienes que pintarte no ya en serio tienes que pintarte para abajo de los haces para arriba hijo de señor de señal de guerra de guerrero no sé por qué como que se han hartado ajo pero que el río veníamos y fue a bañar después se fue a bañar yo no me bañaba ahorita quien extraña el invierno quien quisiera que empiece el invierno a llover y que toda la cosa porque era cuando está lloviendo no queremos lluvia cuando está haciendo sol queremos frío cuando está haciendo frío queremos calor para que vayamos a hacer una vez una carrera de no de que haya por la toma una vez quisimos una carrera que el pueblo quedó ensartado por allá pero que tiene que estar lloviendo en el día como tipo temporal es rico de mirar a veces cuando venía la lluvia salimos a caminar de repente venía la lluvia se quitaba se venía se quitaba que chivo eso cuando pero cuando todo cuando todo le ponen la chispa pero acuerda que la ave con la ave con la con la con la con la diana para que les tocó competir la y la y la ave y la diana se quedó quieta dijo que gane la ave pues cuando corrimos esa vez pero creo que la diana y fue la que quedó y quería me ganó dijo de dejar el cabal que pollo la pata sí 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 imagina que o cosas quedan de recuerdo banano imagina que yo lo tengo yo recuerdo aquí o sea una aventura que yo quisiera vivir otra vez ya también aquí para allá sí pero de aquí para allá en el camarada jaja mala la vieja hey vay así a la chica pregúntale no maruca maruca jajaja no hay trabajo a veces quedan cicatrices se da rapones, bien raro que queden cicatrices y solo los rapones quedan cicatrices? no, porque hay otras cicatrices que uno dice de por vida que pensativa no, no, cuando fuiste, fuiste, me llega está afectando las cosas eso dijo esto de Nano eso dijo, no, pero Nano dijo eso dijo reaccioné y dije no, porque ya está afectando las cosas y ahí es donde ya uno dice ya madurez va, madurez es de ella porque si no hubiera quedado que si que nos ha colado uno y la marica mancharon quien tiene cicatrices que le hayan quedado marcado para toda la vida bien, la de la marisela yo también de la marisela que si me ha marcado yo voy a marcar toda la vida, aquí la tengo en la nalga no, 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 no espérate me voy a prestar el teléfono que bonito de que fue y eso se sentó en una bracera es que fue la quería poner azar quizás y eso que fue usted me senté en una plancha de planchar pelo plancha de planchar pelo ha quedado de que ese vez yo iba a grabar un video musical o sea que fue ya de grande pere, pere, pere usted ha grabado videos musicales y sale bailando Bessi Bessi Ramos y de verdad pues para que artista usted para uno de Honduras que se llama Rommel Ivanovich algo así se llama y el otro se llama El Desorden pero soy así de Canadá de verdad y porque no había dicho usted había dicho aquí salgo yo hola abuelito o sea que usted tiene una novia famosa hola y aparte me la paro mira que el día que anduvimos explorando yo anduve explorando bien y me la has dicho yo he explorado vaya por aquí me la hice me senté en una plancha de planchar pelo pero me dolió y esa que edad fue usted hace como unos dos años y aún así bailó la canción no es que por eso ya no salió es que esa era un escena así como me traje de baño por eso yo me senté en la plancha y el ratito solo me había quedado rando pero mire y la cicatriz pero le ha quedado bien marcada con los filtros bien marcada la tiene no pero si es verdad y porque le quedó gruesa o sea así como saltada si era solo tendría que haber sido no más que raro yo también me había quedado una parrilla y más que doble va oiga la chuga oiga chuga chuga dijo chuga dijo pero en la foto no se le va a ver a los filtros jajajaja y es cierto pues ayer le quitan de ese lado oiga entonces esa le quedó para toda la vida ya usted pollo o subcicleta para toda la vida oiga oiga que le pasa allí pues no hombre a mí me dijeron que se había hecho los chiches jajajaja no estaba comiendo un poco no me diga que usted fue afectado por cáncer de mamas también jajajajaja no estaba un poco y yo estaba arreglando y la gallina se me salizó y trabajado como 10 años que yo al y lo pusieron todo el río lo pusieron de nuevo y yo con mis primos andamos jugando y me tiré y caliente me echaron alcohol y me pusieron una venta así que con la gran heredota y yo andaba caminando y como uno a los 10 años de gasteando y llegaron 18 y todavía gaste ya y a los días y me llevaron para los padres que van a dar gasteado teniendo un pie bueno en vez de estar con una muleta o algo cogeando así y van a gasteando al menos que la mañana estaba ahí no me acuerdo si 10 años tenía pero yo no me acuerdo que ahí habían falta y ahí me iba gasteando ya de las vacas como pasaban para el otro potrero y a esta altura no todavía siguiendo las vacas si no me parece que ya no parezco vaca seca y así que sí 14 la de la calamidad de tan chica que estaba allá cicatriz para toda la vida a la de brazo también la pata pues y ahí se quebró que diablo pero fue hoyo es ese que tiene usted la mujer más hoyo o sea que usted no tiene dos tiene tres cicatriz de cicatriz se silla jajajaja usted armando la diana tiene también juega cicatriz para toda la vida única yo creo que que tiene cicatriz de bastante en la rodilla mire salga aquí tengo una vez aquí tengo otra esto significa que hemos sido bichos que hemos andado corriendo en bicicleta hemos disfrutado de la niñez la niñez solo de mamá y papá allá arriba en las pampas había un campo al río del río y nosotros todos los días a la una y estábamos nosotros jugándola entonces la pelota le pegó un bicho y cayó en el agua una poza y yo salgo corriendo y estaba un bejuco camarada y pegué con la piedra y no yo pues que el sangre río yo cuando me venía el que pegué en el bebé así se me venía de sangre todo bebé y luego me pusieron trapo así los bichos y la jéssica bien clavada con jéssica está hablando jéssica está hablando jéssica está hablando jéssica está hablando